Máquina de costura plana industrial marca SOGE En este caso estamos con una plana industrial de barra compartida modelo ZJ8450 Viene con un sistema de barra compartida, eso quiere decir que cada aguja trabaja las dos juntas o de forma independiente, ya sea la izquierda o la de la derecha Que trabaje una sola aguja para ver por favor De ahí una aguja se queda y la otra avanza ¿Cuál quiere las dos? Ya sea la izquierda o la derecha Somos Perumáquinas, estamos ubicados en Prolongación Huánuco, número 1737, segundo piso, La Victoria Eso queda al costado del Parque Canepa, en Gamarra O frente al Colegio o Iglesia Santa María Oreji Pedidos al 9750-72297, señor Henry Bazán Máquina de costura plana industrial de dos agujas barra compartida marca SOGE Ok, se ve, individualiza cada, presionamos esta manija y una aguja se queda Y de esa va al otro lado A ver, muévela con las manos de forma manual Ahí se ve como se queda la aguja de la derecha y avanza Si cambio al otro lado a la otra posición, ahí trabajan los dos Y si coloco al lado izquierdo, trabajo con una sola aguja, en este caso la de la derecha Para más información puede comunicarse al 9750-72297, señor Henry Bazán Somos Perumáquinas Gracias 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 Gracias.